Las autoridades rusas declararon el estado de emergencia en seis regiones sureñas del país por el número de refugiados que llegan desde la vecina Ucrania. Un antiguo balneario de la era soviética se ha convertido ahora en alojamiento improvisado de refugiados. Donskoy está a solo media hora de la frontera y es uno de los primeros lugares que encuentran los ucranianos que cruzan a Rusia por la región de Rostov del Don. Olga e Irina son vecinas de un pueblo cercano, Slavyansk, el fortín de los prorrusos ya en manos de las tropas de Kiev. Las autoridades nos han exterminado. Tenía familia, automóvil y apartamento. En dos horas lo perdí todo, se lamenta Olga. Yulia y Alexei salieron de Lugansk con sus hijos y dos bolsas de ropa. Estoy embarazada y decidimos no dar a luz bajo las bombas, afirma Yulia. Los médicos cuentan que todos llegan con estrés postraumático y que hablan mucho con los pacientes. Conversamos con ellos hasta altas horas para que se desahoguen, confirma la doctora Irina. Moscú ha entregado a Rostov del Don cinco millones de dólares para atender a los refugiados. En verano hay medios, pero aquí se teme la llegada del invierno. Según Agnur, el número de refugiados en Rusia supera ya los 110.000 desde principios del año. Y solo aquí en Rostov del Don hay más de 20.000 ucranianos que han cruzado la frontera huyendo del conflicto en el este de su país.